Se me ha propuesto hablar sobre la ley de salud mental y ese es el abordaje que voy a hacer. Sabemos que los nuevos paradigmas de la salud mental, lo que conocemos como la reforma, la desmanicomialización o desinstitucionalización, tiene un enfoque de derechos, una perspectiva de derechos y un enfoque puesto en la comunidad. O sea, es una ruptura con el modelo asilar, el modelo manicomial y la mirada puesta en la salud mental comunitaria. La ley de salud mental es un instrumento normativo, jurídico, que viene a proteger estos derechos y a darle un marco de juridicidad a estas reformas actuales, a este nuevo paradigma que se quiere transformar en el ámbito de la salud mental. Doctora, ¿su criterio? ¿Una reflexión acerca de que la universidad pública convoque a estas jornadas? A mí me parece que es una excelente iniciativa y que esto debería replicarse sin exagerar en todas las universidades porque la salud mental es un asunto social, es un asunto de todos. No es un problema de los que están internados o no es un problema de los que están enfermos. Salud mental es parte de la salud pública y por lo tanto es un asunto de todos. Y no va a haber transformación en salud mental, no vamos a lograr imponer este nuevo paradigma si la salud mental no es un movimiento social. Tiene que ser un movimiento social para eso porque todo lo que tenga que ver con ganar derechos o preservar derechos surge a partir de una demanda social. Y una demanda social se expresa en un movimiento social. Por eso nos parece importante que la universidad pública enarbol esta bandera porque es también desde las instancias educativas desde donde debe promoverse esta transformación.